Este vídeo expongo los contenidos de la conferencia que estuve dando en Lisboa, invitado por la Federación Portuguesa de Atletismo en su proyecto de marcha de corrida que se celebraron en Lisboa los días 2 y 3 de este mes de diciembre. Así pues, presento un resumen de los contenidos que impartí en esta cita. En los modelos tradicionales de análisis de carrera se suele hacer desde una visión lateral y se analiza la extensión de la pierna, el ángulo de tándem, la inclinación del tronco, el braseo y cuantitativamente se puede medir la frecuencia y la amplitud. Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, a las máquinas de filmación digitales a alta velocidad y a los programas de biomecánica como el Kinobea, que son de software libres, podemos tener muchísimas más informaciones a la hora de valorar a los corredores. Tener en cuenta que cuando a un corredor le surge una lesión derivada de una deficiente técnica de carrera, de una mala mecánica o de falta de fuerza o descompensaciones musculares, no aparece súbitamente, como puede ser en los casos de una rotura de fibras, de una torcedura de tobillo. La lesión se va gestando a base de microtraumatismos que supone cada impacto con el suelo durante días, meses y años y cuando surge el dolor, cuando se nota el dolor, la lesión está muy avanzada. De aquí la importancia de hacer análisis rigurosos de la técnica de carrera. Cuando hacemos una evaluación, en este caso iniciamos con el análisis biomecánico lateral, no solamente estamos buscando datos de longitud de zancada, tiempo de contacto y tiempo de vuelo. Nos interesa mucho también saber la relación, si hay simetría entre un pie y el otro, cuando impulsa con una pierna o con la otra, así como la relación que puede existir entre tiempos de contactos, tiempo de vuelo, etc. No podemos dar una pauta fija de decir unos parámetros que sean los óptimos. Aquí, por ejemplo, no estamos cuantificando, no hemos medido la velocidad a la que va el corredor, cuando sería perfectamente factible porque tenemos el espacio marcado por las dos rayas blancas que van perpendiculares a la línea de carrera y el tiempo que puede tardar en el desplazamiento. Lo que aquí nos interesa, estamos comparando la acción entre la pierna derecha y con la izquierda. Entonces aquí ya vamos a observar una serie de datos que pueden ser significativos. En primer lugar, vamos a ver cómo con el pie derecho apoya de metatarso, mientras que con el pie izquierdo moderadamente de talón. El apoyo de talón implica una mayor desaceleración. Y además estamos observando en las cifras de abajo que el tiempo de contacto con el pie derecho es menor, es decir, es mucho mejor, que con el pie izquierdo que es mayor. Pero además podemos observar más diferencias que vemos que cuando impulsa con el pie izquierdo, la longitud de zancada es menor que cuando impulsa con el pie derecho. Pero el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que está en el aire, es igual para ambos pies, tanto para el derecho como cuando impulsa con el pie izquierdo. La relación que existe en los corredores entre el tiempo que está en el aire, el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto, difiere en función de las especialidades. Así, por ejemplo, tenemos que los corredores de velocidad, esta relación, este índice de Kundestoff, está por encima de 1,5, mientras que en los corredores de fondo está por alrededor de 0,75. En el caso de este corredor, que su tiempo de contacto es diferente del pie derecho y del pie izquierdo, pues tiene diferentes índices de Kundestoff entre el derecho y el izquierdo. Tenemos otras diferencias. Cuando impulsa con el pie derecho el ángulo de tándem es mayor, que parece ser que podría ser en este caso más óptimo, pero también cuando apoya el pie derecho el ángulo de carga, es decir, la flexión de la pierna en el momento que el centro de masas pasa sobre el apoyo, es menor, es decir, a menor ángulo de carga, menos descenso del centro de masas. Y también vemos algunas diferencias en la flexión por la rodilla cuando lleva el pie atrás que la máxima flexión cuando lleva la pierna derecha es de 42 grados, mientras que con la izquierda es de 52. Serían algunos aspectos biomecánicos que podemos llevar a cabo en una filmación lateral, que es la manera más tradicional que los entrenadores miramos a los atletas. Y podríamos decir que quizá la acción del pie derecho es más eficaz que la acción del pie izquierdo. Pero ahora vamos a fijarnos qué sucede si miramos al corredor frontalmente. En el análisis frontal nos vamos dando cuenta que la pierna derecha y el pie derecho tienen una actitud técnicamente mucho más deficiente que cuando apoya con el pie izquierdo. Ya veremos luego en las imágenes fijas repasando todos estos datos. Hay una excesiva aducción de la cadera derecha, una versión muy grande del pie derecho en relación con el pie izquierdo, que pese a entrar moderadamente de talón va muchísimo más alineado en la dirección de carrera. Incluso en el apoyo del pie derecho se le ve que hay un importante valgo de rodilla que se va un poco hacia el interior en el apoyo. En estas filmaciones también podemos observar el comportamiento de los brazos que quizá deberían ir no tan abiertos. Aquí en la imagen fija comparamos los parámetros y vemos que es mucho más apropiado el trabajo de la pierna izquierda que no de la pierna derecha. La visión frontal nos permite ver y analizar la estabilidad de la pelvis. La línea que une las dos crestas ilíacas aquí podríamos decir la goma del pantalón que sería un elemento muy visual para el trabajo de campo tiene que ir siempre paralelo a los suelos y en oscilaciones y aquí vemos que este corredor tanto cuando apoya con una pierna como con la otra hay importantes desequilibrios en la pelvis y además que también se provocan inversamente en la cintura escapular. Aquí hemos visto algunos aspectos bastante resumidos de lo que podemos valorar a la hora de analizar la técnica de un corredor tanto dirigido a prevenir lesiones como a mejorar su rendimiento. Pero ahora la segunda en esta segunda tarea que vamos a plantear es el control del proceso de entrenamiento aquí vamos a comparar la forma de correr los parámetros de carrera de un corredor y qué sucede al cabo de un año después de haberse los modificado. Este clip coincide con la primera vez que yo veo al corredor que es su entrenadora me dice que salta mucho que trae el puncho de punta si puedo modificarle si considero necesario modificar la técnica de carrera. Pasado un año de trabajo de técnica y de fuerza repetimos la filmación. Lo primero que vemos es que hemos estabilizado el tiempo de contacto del pie del suelo derecha a izquierda y evidentemente que no sale una salta tanto es decir que el primer año estaba la elevación del centro de masas en la fase de vuelo era de más de 4 centímetros para pasarlo a 2,8. Esto también se refleja con el ángulo de la pierna de impulso que es mucho más algo más cerrado al cabo de un año. También observamos como a velocidades similares ha aumentado más el ángulo de tándem y también la amplitud de brafeo. Evidentemente esto también se traducía en una mayor longitud de zangada. La máxima flexión de la pierna de apoyo el ángulo que llamo de carga era mucho mayor al principio prácticamente unos 10 grados. Esto significa que el centro de gravedad bajaba. Si recordamos que además se elevaba 4 centímetros la fase de vuelo vemos que la oscilación del centro de masa será muy alta en la primera fase y que la hemos podido al cabo de un año reducir bastante y también se ha mejorado el ángulo de armado del pie. Bien, hemos visto ahora que podemos analizar a un corredor los diferentes parámetros observar errores virtudes asimetrías elementos que nos permitan detectar puntos de lesión importante es hacer los análisis tanto desde la perspectiva frontal como desde la perspectiva lateral. En segundo lugar vemos cómo sirve de utilidad para comparar la evolución de la técnica del mismo modo que los test condicionales nos dijeron si ha mejorado el umbral el VO2 la fuerza máxima la potencia etc. Esto nos permite comparar la técnica. Pero ahora lo que sería importante sería ver de dónde están las causas de estos errores y fundamentalmente las atribuyo a dos grupos de causas uno personas que no saben correr que no están habituadas a la práctica deportiva que se lanzan a las calles a hacer kilometrajes sin entrenadores y además que emplean el zapato zapatillas con amortiguador con talón amortiguador con un drop alto que les permite apoyar el talón sin tener que hacer un trabajo excéntrico importante esto demás podría venir desde la infancia de verdad automatizado incluso en atletas como estamos viendo en las imágenes practicantes de atletismo de cierto nivel en categorías inferiores que no se les ha enseñado a correr bien y este mismo tipo de calzado pues les favorece que aprendan apoyando el talón por comodidad pero además observamos otra cosa que son las rotaciones es decir que en un momento determinado o la cadera o el pie rotan hacia el exterior perdiendo la dirección del impulso esto ¿a qué se debe? básicamente en que en un momento determinado con el crecimiento sus palancas óseas han crecido mucho y al carácter de fuerza para poder avanzar optan por rotar rotar el pie con lo cual disminuyo la palanca y puedo mover el pie más rápido no obstante desplazarse aplicando menor fuerza con lo que se debe